¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas tardes y noches tengan todas y todos ustedes. Pues, un orgullo, pero sobre todo un honor para Benjamuriz y para el suroeste de Juan en esta ocasión, amigas y amigos, pues ya ustedes nos apreciaron bien. ¡Ocho! 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 Nos acompaña nuestra estimada y apreciada amiga, ustedes lo pueden apreciar, la candidata del Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal aquí en este distrito, el distrito 361. ¡Maira Hernández! ¡Mairita, bienvenida! Hola, ¿qué tal, licenciado? Hola, chido. Hola, ¿cómo es? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación y también, pues, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Ya son noches, a sorpresionar el auditorio. Me encanta su programa, la verdad es que tampoco me lo quiero, de vez en cuando sí, ¿no? Por eso estamos a la campaña, pero luego veo ya el directo por ahí grabado. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Les decía que para nosotros, pues, es un honor, ¿verdad?, el poder contar con la presencia de Mairita. A mí me da cuenta de que es una joven, lo van a escuchar de boca a ella misma, originaria de Benjamín, Benjamín, es el de corazón, no como las otras dos diputadas que andan por ahí, que pretenden representar nuestro distrito sin pertenecer a ninguna de las ciudades que conforman el mismo. Amigas, amigos, ciudadanas, ciudadanas, veanla bien. Movimiento Ciudadano está presente en esta ocasión a través de Mayer Fernández, entero, una Benjamense de pura cepa, de puro corazón, representando al distrito de ese electorante. Pues, ¿por quién más vamos a votar? Pues, por las personas que sabemos que en un día nos van a poder responder, que van a poder estar presentes aquí en los municipios que conforman el distrito electoral. Y que no serán, como decía don Rafael en una de sus canciones, flores de un día, que solamente en campaña es cuando las vemos, pasan las campañas, Mayrita, y sabránlos para dónde ganan. Ni siquiera en ocasiones, en sus propios municipios están presentes. Menos en ocasiones. Por eso, amigas, amigos, pues, nuestro reconocimiento, pero sobre todo nuestro respaldo a Mayra Fernández. Hace día, no sé si se acuerdan, yo comenté, hice un comentario por ahí, y había dicho que iba a votar por la candidata de Morena. No me acordaba de nuestra amiga y paisana Mayrita. Sí, hombre, es de sabio, soy de sabio. Y el próximo licenciado. ¿Qué pasamos? ¿Qué es el sabio? Quiero decirles a mis amigos, y no es tendencia a voto, ¿eh? Yo como ciudadano, fuera de mi actividad, como periodista, puedo votar por quien yo quiera, y puedo emitir mi opinión de quién es la mejor candidata. Y lo digo de una vez, mi voto, el voto de Camarillo, es para Mayra Hernández, candidata a la Diputación Federal. Y les invito a que se sumen al respaldo de Camarillo para Mayrita, aparte, van a ver por qué, van a ver por qué. No, 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 pero, ¿por qué Mayra es la mejor opción? Ah, no, 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 no. Hola, ¿qué tal? Aprecio el auditorio, como ya lo mencionaron, yo soy Mayra Hernández, soy originaria de aquí, vean cómo he vivido toda mi vida, salvo los cinco años que estudié la universidad en la ciudad de Guanajuato, y pues algún tiempo lo que estuve por ahí, exactamente por la falta de oportunidades que hay aquí en el municipio, pues que tenemos que salir, ¿no? Realmente, aunque no queramos, por la efectividad, esa es la cuestión, ¿no? Muchas veces, tanto de jóvenes profesionistas, como de personas que también no tuvieron la oportunidad de estudiar, a lo mejor, una licenciatura, ¿no? Entonces, yo soy de aquí, a mí me encanta vivir aquí, me encanta mi tierra, y bueno, como ya lo mencioné, licenciado, Bénjamo pertenece al Distrito 13. ¿Qué otros municipios pertenecen al Distrito 13? Abasolo, Guarímaro, Pueblo Nuevo, y Valle de Santiago. Si se fijan, no dije ni Harán, ni Jerecuaro, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros como ciudadanos comencemos a ver realmente quiénes y nos van a representar. O sea, nadie, ella sabe, ella sabe. Mira, yo la verdad, yo soy una persona muy idealista, ¿no? Con muchas convicciones, y por eso es que estoy aquí, porque yo nunca había participado de manera activa en la política, pero como muchos ciudadanos, ya estoy cansada, ¿no? Estoy cansada de que siempre sea lo mismo, que vengan y nos piden el voto cada tres años, y que luego esa gente ya no regrese más, hasta la siguiente campaña, ¿no? A ocupar otro cargo público. Entonces, la verdad es que yo dije, ¿sabes qué? Ya basta de estas cosas, yo estoy levantando la mano. Este es mi currícula profesional, este es mi currícula como persona, en la parte activista también, porque me encanta, me encanta divulgación científica. Yo soy ingeniera ambiental, especialista en economía de la construcción, he sido docente también, tengo dos años de experiencia en el sector financiero, en una empresa transnacional alemana, tengo dos años de experiencia en el sector energético, también en una empresa de capital canadiense y capital mexicano, y ya tengo cuatro años con mi empresa en consultoría de seguridad y medio ambiente, ¿no? Porque luego una vez me encontré a un señor, de esos, así, ya, este, viejo, no hemos de más, este, de un partido político, lo he hecho toda la vida, y me dice, es que tú no tienes experiencia en el sector público, y le digo, a ver, ¿cuál es la función principal como diputado? Claro, ¿no? ¿Qué se necesita para decir, claro, conocimiento, conocimiento, y también, este, con su trayectoria profesional? Y ganas de ser. Y ganas de ser principalmente, ¿no? Y Santiago, con un tres, y más, lo que es. Es fluida, que hay viena de estar hablando. Y honesta. Y honesta, y lo más importante que hace pensar. Estoy detenido y del distrito. Y del distrito. En general. Y les digo, yo realmente, levanté la mano por esta cuestión de la, todo por esta cuestión, los ideales de querer hacer las cosas bien, de tener un buen municipio, un buen estado, un buen país, y luego me voy dando cuenta de esta serie de imposiciones, que desde ahí comienza la corrupción, desde la imposición de que trae gente de otros municipios que ni siquiera pertenecen al distrito, a representarlos. Y ya no nada más es como nosotros, o una cantidad de partidos, ¿no? Movimiento Ciudadano, Morena, y la coalición, ¿no? O sea, ya son los partidos políticos contra nosotros, los ciudadanos, que nos quieren impedir, imponer personas que ni siquiera son, entonces, desde ahí también ya está la lucha. O sea, ya no nada más es un mejor país. Es decir, basta a todos estos partidos políticos que ni siquiera dentro de toda su militancia de estos cinco municipios creyeron tener a gente apta para ocupar esos cargos públicos. Porque ese es el mensaje que están dando también a su propia militancia. Y es algo que yo también quiero invitarlos a ellos, a las personas de Morena, a las personas del PAN, del PRI, del PRD, del Distrito 13, que reflexionen en esta situación, ¿no? Y que vean realmente cuál es el mensaje que sus partidos están dando a ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Ustedes no son aptos para ocupar este cargos públicos, y por eso tengo a alguien mejor. ¿Y qué opinan con esta parte que dicen? A ver, es que no le dan oportunidad a los jóvenes. Híjole. ¿Y ahora qué? Yo creo que tú eres la más joven. Yo creo que tú eres una persona que está agradeciendo por una de las personas generales. Sí, un poquito menos de diez, no, un poquito más de diez años. Soy una persona más joven y creo que también de alguna manera, pues con una trayectoria, pues yo creo que considerable, ¿no? Que es un poco, uno se ve mal hablando en estas cuestiones de uno mismo, pero también a veces es necesario que las personas sepan cuál es la trayectoria que tú tienes, cuáles son los logros que has tenido a lo largo de tu vida, no nada más los profesionales o los académicos, que también son muy importantes, sino también cómo te perciben los demás ciudadanos a ti como persona, ¿no? ¿Cómo es que te ven? Entonces, eso también es muy, muy importante. Y claro que la participación de las personas jóvenes debe de estar dentro del Congreso de la Unión, porque en el Congreso de la Unión debe de haber de todos los grupos de personas, personas con discapacidad, personas que provienen a lo mejor de una, de un grupo indígena, personas de la tercera edad, profesores, o sea, ahora sí que de todo, porque al final estamos reciclando para todos y todas las profesores. Pero sí seleccionan siempre lo mejor, Mayra. Sí. Miren, no voy a decir la edad que tiene Mayra por una simple y sencilla razón, las princesas no cumplen. Mayra, ¿por qué por movimiento ciudadano? Pues, fíjate que dos cuestiones bien principales, ¿no? Bueno, tres. Una, yo me identifico con los ideales del partido, ¿no? Yo soy una persona progresista que conmulgo con, pues yo creo que el 90% de lo que ellos comparten, ¿no? Dentro de la agenda legislativa. Pero además también, a mí me gusta que ellos, como parte de sus lineamientos, tienen al menos que tener el 50% de sus candidaturas con perfil ciudadano. ¿Qué quiere decir? Que nos van a invitar a todos nosotros, profesores, ingenieros, comerciantes, etc., a que podamos formar partes de la vida pública del país. Y eso es muy bueno porque, una, ya estamos cansados de los perfiles de siempre, que ya la verdad es que, al menos desde mi punto de vista, hay muy pocos que nosotros recordamos como que hayan gestionado bien, como que hayan apoyado, como que hayan hecho verdaderamente un trabajo bien, ¿no? Y además también necesitamos todos los puntos de vista de todos los sectores de la sociedad. Entonces creo que me gustó esa parte y pues yo creo que me identifico con el movimiento de la alegría también. Soy una persona muy alegre. Entonces también es como que, y es que me abrió las puertas, me abrió la plataforma. Yo les voy a ser bien sincera, yo ni siquiera estoy afiliada al partido, ¿no? Y ni siquiera es necesario. ¿Por qué? Porque ellos ven los proyectos que las personas ya han trabajado a lo largo de su trayectoria y es que dicen, ¿sabes qué? Estamos buscando personas como tú, ¿no? A mí lo que me dio muchos puntos fue esta parte de la promoción científica y también yo soy una ingeniera ambiental con enfoque en la juventud también. Entonces sabemos que ahorita el tema del agua está y lo estará y yo creo que la siguiente crisis social o poblacional que vamos a tener en el mundo va a ser a consecuencia. Mayra, ¿proyectos en pro de la obra? Sí. Pues mira, la verdad es que ahorita yo lo que he montado en la parte pública porque yo dentro de mi trabajo me dedico a gestionar tanto ante el sector público como para el sector privado, donde nos ayuda a cumplir, por ejemplo, con normatividad, tanto en medio ambiente, como en la parte de seguridad industrial. Me he fijado que en el sector público muchas veces, una, no se destinan los recursos que deben destinarse y dos, no hay el apoyo suficiente. O sea, los problemas los ven las administraciones de una manera puntual. O sea, si yo planto diez árboles, se va a acabar el problema del agua. No, no, no es así. Es un problema integral. Y si tú lo atacas de diferentes maneras, lo vas a poder solucionar, pero que si no lo atacas también, ese problema te va a traer una cadena de consecuencias que podríamos decir hasta el aumento de la violencia, ¿no? Por ejemplo, es algo que se está viviendo ahorita, ¿sí? Aquí en el municipio de Pénsamo está la situación, pues, que falta agua, que no están funcionando, pero los están vandalizando, ¿y por qué? Porque la gente se ve agua. Así es, y por ejemplo, a mí, dentro de las visitas que he realizado a la parte de la Sierra del Pénsamo, que de hecho, pues, es un área natural, donde, pues, tanto municipio como Estado debería de poner principal enfoque en esta área, hay un poco de apoyo en acciones de conservación, y eso es parte de lo que yo quiero explicar con mi entidad legislativa. Y desde la parte fiscal, ¿eh? Por ejemplo, ahorita ya tenemos impuestos estatales para la emisión de dióxido de carbono, para la contaminación de agua que va a entrar en vigor antes del 2027, y para la parte de generación de residuos, pero es estatal 20. Entonces, solamente 11 estados de todo México tienen impuestos estatales. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con las grandes empresas como Coca-Cola o Adonis? O sea, no están pagando un impuesto federal, perdón, debidamente, por ejemplo, por la emisión de carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a financiar esos proyectos? Por medio de una reforma fiscal, que los ha pagado un impuesto por la emisión de carbono, ¿no? Y no nada más se trata de recolestar. Hay muchísimas acciones de conservación donde se emplea a las mismas personas de las comunidades, que muchas veces están en precariedad laboral, social o económica, para que realicen estas acciones. Y era lo que decíamos, si nosotros vemos el problema de manera integral, la solución también va a traer una cadena de consecuencias positivas para el medioambiente, para las personas y para la economía. Es lo que llamamos sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Entonces, es parte de la propuesta que yo traigo. Todas mis propuestas de agenda legislativa están basadas en este enfoque. Participación ciudadana, sector privado y sector público. Fíjense bien, ¿eh? De acuerdo a lo que está diciendo la candidata, ella no padece de diarrea legislativa. Muy bien. El día de ayer, precisamente, vimos cómo la actual legislatura, pues todos tienen diarrea legislativa, están aventando decretos, leyes, reformas, adecuaciones, a lo puro, güey, con perdón de ustedes. Oigan, acaban de aprobar que menores de 13 años ya no podrán viajar en montos. ¿Y qué van a hacer, Maribel, Maribel, Raúl, todas las madres de familia de aquí, de Péjamo, que día con día, en la mañana, llevan sus criaturas a la primaria, a la secundaria, luego van por ellas, los del torno despertino, la misma situación. El legislador argumenta que esta reforma es debido a tanta incidencia de accidentes en motocicletas. ¡Qué bárbaros, pero qué bárbaros! Nosotros que le damos seguimiento a la nota roja, a los accidentes, hasta el día de hoy, muy raro, mucho muy raro, el accidente de una motocicleta que vaya circulada por una madre de familia, con su pequeño o su pequeña hija. Los accidentes en motocicleta se dan en otro tipo de situaciones y con otras personas. Esos que se acamarillan y van... Ahí sí hay diarrea legislativa. Nuestra candidata no la tiene. Por eso decía yo, que es una persona más que nada con sentido común. El cine cual no, requisito cine cual no, para que se tenga éxito en cualquier actividad. Por cierto, manda aquí saludos a nuestra niña que anda por ahí, buscando la candidata, pues ya es candidata al gobierno de Cristal. Nuestra gran amiga, Kuhlman. Para mí ganó el debate, Kuhlman. Para mí ganó el debate. Imagínate. No me gustó. Pero Irma, Irma la conozco no menos unos 25 o 30 años, estaba chica y siempre así que Irma y Irma Rocha, un saludo, un saludo que a mí va a traer. Estuvo en Moroleón y fue muy, muy bien recibida, también que decirte Juan Pablo por allá en Nuevo, creo que trae mucho, muchísimo contento. Hablando de eso, a mí te va a tocar el debate, te la vas a cundir. Es que hay que contarle a la gente que, por ejemplo, yo me inscribí en unas páginas de Jerecuero, ya me arrepiento. Todos los días me mandan, que no pueden ver al presidente que es el esposo de la que quiere ser candidata. Porque ya quemaron a Jerecuero, que ahora se vinieron para fe. Pero ahora quieren chingar. Ya déjame enseñarles las que se ven. No, fíjate que yo ahora en este, sí veo contraproduces de este tema. Para mí, ni siquiera tienen un poquito de etiqueta, ni siquiera pertenecen al distrito. Vienen y ponen la cara de Claudia Sheffield, donde está mostrando 200 pesos en la cartera. Esto, Mayrita, no es cuestión de cómo, ¿cuánto te estamos tomando ahora? O sea, realmente el espacio es para que todos y cada uno de los ciudadanos tengan la noción de quién está pidiendo el voto. Que conozcan los perfiles. Pero México tiene el fin de la gente. A ver. Ya está mal aquí. Chimetito. Es que mira, llegaron diciendo que no traían presupuesto. Y luego tú sacas el video donde dices, eres esposa del presidente de Gerecuaro. ¿Tú crees que el presidente, la esposa del presidente de Gerecuaro no va a traer dinero? Y luego después nos dimos cuenta que por debajo del agua, el PAN, ya había amarrado contratos con gente de Pécamo para que la apoyaran. ¿Sí o no, María? Y nos contó a mi ching. Y yo, mira, hay que enseñar a la gente cómo. Ya todavía está el PAN, le está pagando la cámara. Miren, estas son las publicaciones que nos están llegando de general. Aquí se las enseñamos. Métanse a... Pero déjalo quieto un ratito. O sea, no tiene... El auditorio no tiene vista biónica. A ver. Es que todo Gerecuaro se entere. Así como cuando quemamos gente aquí en Top, déjamos que se entere. Pero aquí nos vemos de no ser perfil anónimo. Ajá. Y de frente. Participante de anónimo. Aquí todos los... Oye, hace rato pasó en un carro que trae una bocina muy moderna. Hay un carro ya de los más nuevos. Y no tienen dinero, Link, ¿cómo ves? Anda pues, camarita. Link, nos vamos a poner camiseta. Te dice que ahora sí. Felicidades que te pusiste la camiseta. Pero hay que sudarla. Hay que sudarla de la campaña. Y es que hay que contarle algo muy padre que está pasando aquí. Que con la audiencia que nosotros tenemos, si todo el auditorio de verdad quiere apoyar a una penjamense, con eso alcance ya a hacer la diputada del distrito 13, porque tenemos una... ¿Con cuánto la votación más o menos se gana más o menos? Pues, Pérgamo es el 40% del distrito y aproximadamente Valle es el 40% y ya... Si dices que Guanímaro, Pueblo ya fue en Jerecuaro, ya se me están pegando las malas costumbres. Guanímaro, Pueblo no, ya va solo el 20% del distrito. Entonces, yo creo que si de verdad queremos hacer algo contra esta imposición, ahora sí que ya Rona, todos los cinco municipios, ¿no? Si Necrozo, pues, mi tierra, Péjamo, yo creo que si ustedes nos dan su confianza y nos permiten, pues, llegar a demostrar que queremos trabajar y que queremos hacer las cosas bien, con eso es un muy buen empuje para poder lograr. Sí, porque miren, aquí tengo la población. Bueno, para ustedes, es científica y... Datos duros, ¿no? No, y es que algo también muy importante es que nosotros traemos el chip de la iniciativa privada, ¿qué es el chip de la iniciativa privada? Que ahí sí nos exigen resultados y a los políticos puede estar de huevones y no les exigen nada y uno ya cree el de que tiene lo que tiene. Claro, y todo con métricas y es medible. Bien se dice que si no se pueden medir, no se puede mejorar. Y si tú no estás como auditándose o auditándose el trabajo, pues, ¿en qué momento vas a estar la iniciativa para abajo o va a estar la iniciativa, no? No, no, no. Entonces, miren, aquí población, tenemos una lineja, 154 mil, Benjamón, Abasolo, 27 mil, Guanímaro, 21 mil, y Valle, 141 mil, mejor está por lo nuevo que es el que tengo. ¿No recuerdo? Yo compro Guanímaro. Más o menos como Guanímaro. Sí, entonces, ¿qué más nos puede estar por el clave? Entonces, el gane lo da Benjamón. Si la gente que nos está viendo le da el apoyo a Mayra, tenemos una diputada que realmente sí va a estar en el municipio, sí va a desinflar en pro de los municipios correspondientes y no así tienen fuerza. ¿Y los recursos se van a quedar en Benjamón? Si los dan allá, ¿se van para qué? ¿O se van para el otro, que ni siquiera es parte del territorio, ni siquiera van a charquear a la región? Hombre, ya Benjamón, merece una diputada. Sí, hace más de nueve años que nosotros como municipio no tenemos una casa de atención ciudadana y por ahí en algún momento en redes sociales, yo dije, pues, una de las adversarias políticas como lo llamaba el presidente de la República, dice, yo voy a poner una casa en la cabecera del distrito. ¿A cuánto nos queda Valle de Santiago? ¿A nosotros no nos queda la casa? ¿Y si te vas en autobús? ¿Todavía más? ¿Más? ¿Y cuánto te vas a gastar? Y a ver si te atienden, ¿no? A ver si está primero. Exactamente. Y es así, la tarea principal es licitar, pero también los diputados deben, por eso tienen que ser oriundos de este distrito, porque ellos no deben estar atendiendo de las necesidades de los ciudadanos de este distrito, ¿no? Entonces, al final ellos pueden bajar recursos federales para poder, pues, apoyar todavía en un sitio de regreso, ¿no? En la parte de infraestructura, en la parte de educación, salud, y muchísimos otros proyectos. Entonces, eso también es muy importante. Muy, muy importante. Mira, por aquí tienes un comentario. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Dice, tengo que merecer una propuesta nueva y fresca. Mayra, ¿no? Esa propuesta que necesitamos en el Congreso. Coincido. Hashtag, yo pues Mayra. Ah, sí se me movió. Mayrita, para nadie es un secreto que tanto Valle de Santiago, Pueblo Nuevo, Tabasolo, Guanímalo, Péngamo, ajá, somos dependientes en gran medida, en gran medida, del trabajo que se desarrolla en el Congreso. Y para nadie es un secreto también que el campo, el campo de toda esta región, solo este de Guanajuato, está por los cielos. Para nadie es un secreto tampoco de que los cultivos tradicionales, el maíz, el licor, el garbazo, etcétera, desaparecieron y que ahora cuando tengamos hambre vamos a tener que morderle a la mugre, a la ave. Yo les quiero platicar una anécdota que a mí me toca. Hace aproximadamente un año y medio, nos resulta que inauguran las escuelas, porque las rehabilitan, las escuelas están en la calle Zaragoza, y pues, como es costumbre, la diputada federal y la diputada local, pues vinieron a acompañar al COME, ¿verdad? Y me encuentro a la diputada federal, y después tapa la pinche foto, y que por aquí, que por allá, y le digo, oye, ¿y ya vas a trabajar? Y esto me queda, ¿verdad? Que va para senadora, ¿no? Sí, que la ganó derechita, y la acudió el tobogán, llegó derechita a la ciudadanía por su realidad. Si le denuncias a trabajar, y se me quedó viendo así como que, pues, ¿trabajo? Acabo de presentar una propuesta para erradicar la violencia contra las niñas y niños y adolescentes. Ay, no, 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 no. Maera, esto es politiquería, o si en verdad va con la convicción de trabajar. No, claro que sí. Y creo que es algo que me ha, es algo que me diferencia, no que me diferencia, sino que es algo por lo que yo me conozco, ¿sabes? Por mi trabajo. Siempre, afortunadamente, he dado lo mejor de mí en el cargo que he desempeñado, ya sea en la parte individual, yo en mi trabajo como consultora, o también cuando he permanecido en el sector privado, ¿no? En consultoras, en empresas de gas natural, en esta última que estuve, transnacional. O sea, la verdad es que siempre a mí, en esa parte se me ha apreciado mucho, afortunadamente, por el esfuerzo, por el empeño, porque siempre he tratado de dar lo mejor de mí. Y la verdad es que, afortunadamente, también, pues, me gusta muchísimo investigar, ¿no? Y me gusta crecer. Yo siempre estoy tratando de ser proactiva, ¿no? Proactiva y propositiva, y de hacer las cosas, la verdad. A ver, alguien que te va a dar el voto y le contesto a mí. A ver, dime. Dice, ¿qué propuestas hay para regular el empleo informal en lugares como Péngamo, donde la mayoría de las fuentes de empleo no ofrecen el salario mínimo ni las prestaciones de ley? Brian, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Brian. Fíjate que es algo que yo en algún momento también había puesto a mental, porque justo cuando yo estudiaba a la universidad, nos dan seis meses, seis semanas de vacaciones en la universidad. Y me decía, pues, ¿qué voy a hacer con tanto tiempo, no? Y generalmente me metí a trabajar ahí al centro, ¿no? Y me decía, oye, pues, dame chance en lo que regreso a la uni y todo. Y yo veía que uno, las jornadas de trabajo son muy excepcionales, porque en realidad no tienen ningún día de descanso, ¿no? O sea, descansan los restos, los restos, los restos, los restos generalmente. Los pagos, pues, muchas veces ni siquiera alcanzan lo que es el salario mínimo. Y las jornadas de años también son muy grandes, ¿no? Pero pues tampoco no podemos llegar y poner en cinta a la autoritaria, ¿no? A este tipo de negocios. Yo creo que primero lo que se tiene que hacer, pues, es una mesa de diálogo, una mesa de trabajo con todas las personas involucradas y también con los expertos, ¿no? Secretaría del Trabajo, patrones, empleados, etc. Y ahora sí que, de todos los sectores, como decíamos, a ver, mujeres, jóvenes, de 18 a 29, bla, 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 ¿no? Y de ahí, pues, reacciones para nosotros poder regular este tipo de situaciones. A mí hay algo que me encanta mucho y es la mejora continua. Hay, por ejemplo, un programa en la Secretaría del Trabajo que a ti te ayuda a regularte en el periodo de dos años en todas las normas de seguridad industrial. Yo creo que acá no aplica la seguridad industrial, ¿no? Pero me gusta el sentido de eso, ¿no? De que, ok, te doy chance, te ayudo a cumplir y aparte hasta te doy discípulos, ¿no? Incluso fiscal, un reconocimiento municipal, estatal, no sé. Algo también, te diga, mira, tú eres una empresa de calidad, eres un negocio de calidad y a lo mejor vas a tener estos descuentos, bla, 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 ¿no? O sea, una paja de la domina, etc. O sea, el chiste es ponernos a platicar con todos los involucrados, pero pues yo creo que sí se puede hacer. Dando un plazo, acompañando a los propietarios de los negocios y también a los trabajadores, porque creo que sí todos merecemos un salario digno, las prestaciones de ley, pero también que nuestro negocio prospere, ¿no? Bueno, aquí hace poquito cerró una empresa, una casa, donde había muchísimos obreros, todos ellos, pues sí les dieron su finiquito, pero de igual manera, pues no al canto para dar un negocio al cien. Entonces, sería sustentable realmente inmediato que se abriese como una iniciativa o un fondo en donde para todas esas personas que están en empleo informal o que quedan desempleadas, se les pueda dar un microcredito. No regalar, yo estoy en contra de que te regalen porque la gente no lo aprovecha. Miren, en la sierra, por ejemplo, que los gobiernos les regalan que estufas ecológicas, que para los molinos, y muchas de las personas, no sé si te ha tocado o ir a ti ahorita a campaña, están olvidados o abandonados ahí y luchados. Porque la gente, la mayoría de la gente no les da el uso. No les costó. No les costó. Les regalan las gallinas y hay quienes si las aprovechan, pero la mayoría las venden. Igual el ganado lo venden y ya no lo siguen produciendo. Entonces, vuelve a entrar el programa, vuelve a beneficiar a los mismos. Ok, vamos a abrir un centro. Y él sí le dio seguimiento a tal programa y se logró obtener esas empresas que se están bien. En el caso de los microcréditos para microemprendedores o emprendedores, creo que sí ha faltado mucho, mucho cobijo por parte de los gobiernos, porque se ha desamparado ese sector. Sería bueno mantener ese tema muy latente y el poder acompañarlos con ese crédito, pero que sea un crédito para que se remote. Y cuando vas y pagas al bodegón, y dices, ay, papá, ¿qué? O sea, esta es la adrenalina, nunca salgo ese bodegón, pero sin libertad. El libertad de pesca. El electro. Ay, papá. Entonces, dicen, es mío, lo tragué con mis cuentos, con mis agujeros. Más sin embargo, si regalas, que no te tienes tanto de la prensa, que claro, no está mal, ¿verdad? Pero creo que cuando se trata de salir adelante, es mejor. Para que haya ese remoto. El esfuerzo. El esfuerzo. Yo he visto muchísimas veces sufrir a comerse aquí en el municipio, de una u otra forma. Y he visto candidatos ir a pedirles votos. Y ya, pues, no hay muchísima gente y solo olvidar. Así es. Pues, mira, yo creo que sí, este, aquí, porque también, aquí están las dos partes, ¿no? Hay quien dice, yo, a mí me gusta ser emprendedor, emprendedora. Y hay quien dice, a mí me gusta mi trabajo físico cuando me funciona, ¿no? Entonces, a los emprendedores les voy a brindárselos créditos con datos accesibles, pero también seguimiento, acompañamiento y capacitación para que estos negocios puedan crecer. Aquí hay un dato que, justo cuando trabajé en Guanajuato, uno de mis patronas me decía, ¿no? Que, o sea, yo trabajé también en Guanajuato, entonces, ahí en las tardes, ¿no? Me gusta trabajar. Cuando estudié vaya a trabajar, y me dice, este, pues, va a venir el negocio, ya tiene tres años, y se llama, le faltan dos, para que pase como la curva de peligro. O sea, son cinco años después de que se crea un negocio, para que pueda sobrevivir y ya digas, ah, es un negocio estable, o sea, es muchísimo tiempo. Entonces, no es nada más extenderte la mano, darte dinero y ya, sino es darte una asesoría, darte un acompañamiento, darte un rendimiento, y creo que te estás buscando, ¿no? Para que, efectivamente, estos créditos, pues, tengan resultados positivos. Y cuál es la otra, las personas que quieren ser empleadas. Yo, por ejemplo, revisaba, y de los cinco municipios que hay en el distrito, solamente, me parece, este, abajo, como tal, tienes un parque, ¿ya? Como la mayoría de ellos son agrícolas. Entonces, no vamos a hacer un municipio industrial cuando es agrícolas, o sea, a lo mejor quise estar aquí, porque también es muy importante, ¿no? Hacer lo que te apasiona, hacer tu impasión. Entonces, este, pues, ahora sí, lo que la gente trabaja aquí, apoyar a la gente en lo que trabaja, ¿no? Y también, ver qué oportunidades tiene la recena en la que tú estás. Por ejemplo, aquí en Pénkamo, tenemos muchísima riqueza natural, tenemos muchísima riqueza histórica, cultural, pues, hay que promover empleo, que sea directamente hacia el segundo, ¿no? ¿Por qué industria? Ah, también a la parte agrícola, ¿ok? Es que podemos apoyar al sector agrícola. Hace como dos semanas, me reuní con agricultores, y me decían, a ver, antes de que tú nos empieces a decir y hablar, el agua, sin el agua, no hay campo, sin el agua no hay vida, ¿no? Empezamos a comentar esas propuestas, que yo les comentaba unos 3, 2 minutos, y perfecto, y que hay como los residuos, todos los espacios, los de los muriares, los fertilizantes, los residuos, etcétera. Ah, pues, así es, y entonces, realmente ayudar al campo con el tema del agua, ayudar al campo con el tema de los últimos que ellos requieren, y también tecnificados, porque el 70% del agua que nosotros contenimos a nivel mundial, a nivel mítico, es agricultura, y solamente el 10% del campo está significado. ¿Qué quiere decir que tenemos muchísima área de oportunidad ahí? Para consumar, por menos, ¿no? ¿Qué quiere decir que nos ganan hacia para el sector? ¿Qué quiere decir que tenemos que tener un cambio de tecnificación, involucra una inversión que a veces el campesino no tiene para meterle? Sabemos, pues, que es una inversión a largo plazo, que te va a dar un mayor rendimiento, pero es muy difícil, y por eso es importante la capacitación, porque en el tema también de las gallinas, también a Javier Vé, que siempre lo comentó, que las gallinas es un micro negocio, porque las gallinas se multiplican, te dan de comer, las puedes vender, y si tiene la capacitación necesaria, de ahí puede salir para generar propios ingresos, igual también con el tema de los micro créditos. Las mujeres detecan, como cuando han decidido, de verdad los papás no cuentan mucho dinero, pero de ahí se levantan ellas a hacer presencia en negocios, pero lo importante es la capacitación, y ese acompañamiento, un acompañamiento total, porque si no, realmente ese programa queda... Sí, o sea, no sirve de nada, y si no lo medimos también, porque últimamente yo he visto, y no últimamente siempre, es nuestra realidad, dimos, no sé, 60 gallinas, dimos tanto ganado, ¿no? Ok, eso es lo que viste, pero ¿qué resultado? ¿Qué resultado? Eso es lo importante, el resultado que estás teniendo con las acciones, y pocas veces vemos que se presenta de esa manera, ¿por qué? Porque no hay que tenerlo. Mayra, en el tema ahorita tan polémico de las acciones, que uno ya gobierno federal, logró sostener lo que quería, ¿tú qué perspectivas, qué punto de vista tienes para ver? ¿Cuál está los amparos? Sí, ¿qué dio que me recusó? Bueno, yo voy a ir a la leja, ¿no? También para que no podamos ampararnos de manera colgada. Yo, yo beneficiario de una pobre, y te pongo un amparo, si yo no te pongo, lo voy a ganar así, con la mano, pero ¿dónde están esos beneficiarios? O sea, está el padrón. Sí, pero no los han ido a buscar, no los han ido a buscar, no han dicho, este niñito tiene nombre, le dijeron, o sea, está, no le lo quieren, me engaché falta. Y es que, ¿sabes qué? ¿Quién no lo reclama? Pero escuchamos, escuchamos. ¿Quién no lo reclama? Dice ahí que personas, 70, 75 años, en el caso del INDE, que al menos en 10 años, no lo hayan reclamado. ¿Quiénes son estas personas? Ah, pues personas de la tercera edad, que probablemente ni siquiera saben que lo tienen, o no tienen otro punto para reclamarlo. Yo, aparte, en mi niñera, también soy comerciante, tengo un negocio, entre las cosas que hacemos, es sacar documentación, que la cubo, que la cubo, y a veces está una tristeza, que las personas no tienen ningún peso para las cosas, que la no traen, que la cubo, pero, pero, o sea, si es como dicen, o a veces no saben ni que la cubo, o que se le repete, etc. Una vez, imagínate, alguien que diga, ay, si un amparo, no van a saber que es un amparo, ¿no? Y por ahí se dice, el amparo es de quien lo paga, y de quien lo trabaja. Si no traemos un peso para una copia, pues menos vamos a traer para un amparo, ¿no? Entonces, es importante que… Pero también están queriendo ya ver más, que el tema de la cubo. Así es. Para que no nos podamos apagar de manera colectiva. A lo mejor aquí eligen, si nos amparó, pero alcanzamos todos, ¿no? Si no vamos a poder. Si no vamos a poder. Tienen que ser individuales ya. De que sí, 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 el tema de pensiones la tiene que abrir, pero no podemos hacerla así. Así nada, no. Porque sí. Creo que siempre debe tener que estar por el bien de más, y nos traemos igual. Y volvemos a lo mismo, la mesa del trabajo, la mesa de discusión, involucrar a todos los sectores, a la sociedad civil organizada, que somos, que están muy cerca también de este partido, y pues a los demás, ¿no? Porque no es nada más decir yo, sino a ver, ¿por qué nos está asesorando, ¿no? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué conocimiento del tema? Y pues me da muchísima tristeza que en ese sentido, de la parte de esas mejores, pues a quien me está perjudicando, es al sector mágico, el que no tiene buen trabajo. Bien. A ver, aquí te hacen un poco una pregunta. Es, a un gran nivel, dice, ¿cómo eliminar las problemáticas que quejan a las mujeres mexicanas, como la violencia, la parte de oportunidades, y segregación social, si vivimos en una sociedad machista? Jole. Sí. Pues vivimos en las ciudades mexicanas muchísimas ocasiones, lo hemos podido hacer desde el nacimiento, muchas veces pues haya alguna diferencia entre la parte de oportunidades, y yo creo que esto hay que atacarlo desde la parte de la país, ¿no? Principalmente el tema de educación, yo, justo ahorita que estamos dando como, estas, pues distintas, a los hombres, ni siquiera están muy alejadas del área urbana, y a pesar de que, media hora caminando, o esta noche caminando, ya ni siquiera hay que cobrar en la semana niña de esta semana niña de la edad, o sea, hay niños de 6 a 14 años, son alrededor de 4 millones, y por 49 mil en Guajajato, que ya no tienen acceso a la edad, así que la educación es muy importante, ¿por qué? Porque al final, ¿qué nos piden para un trabajo? Ya no van a la secundaria, es una preparatoria, ¿no? También, por ejemplo, ustedes regresan a las escuelas de tipo completo, a los comodores escolares, porque, pues al final, en esta sociedad, que como voy a mencionar, es una chica, a quien en su mayoría nos tocan los cuidados de las personas enfermas, los niños de los adultos mayores, a las mujeres, y eso es un trabajo que no está siendo remunerado, y que no puedo oficiar esto, si por ejemplo, mi pareja, que es esa violencia económica sobre mi, y después tiene una física, ¿no? Por ejemplo, entonces, hay que igualar un poquito el tablero, y yo creo que eso se puede lograr muchísimo, la parte educativa, también la parte cultural, y comenzar a promover también a las niñas y a los niños, pues que todos podamos ser educados, que todos podamos ser educados, que todos podamos ser educados, entonces, creo que por ahí va, hay una parte cultural, una parte educativa, y una parte económica. Pues, también esta cuestión de la educación es por el tema, porque siempre dicen que la educación y la educación sí, pero no ahondan en el tema de que cuando te vas dando cuenta de más cosas, te das cuenta de que como sociedad tenemos que ver que lo que hacemos también perjudica a los demás, nos beneficia a nuestra pública, y en el caso tuyo, por ejemplo, como sociedad, yo le hago a los pensamientos a los panistas, y a los periodistas, y a todo, que tenemos la oportunidad de tener una persona que nos va a representar, pero si se van con el tema de elegir por partido, pues van a elegir a alguien que en las cúpulas decidieron que maneje los vestidos de nosotros, porque los que parecemos las problemáticas de este pueblo somos nosotros, esas personas van a votar ustedes por ellas, pero no las van a volver a ver, y los recursos que ella puede canalizar para la gente de técnico de las comunidades, se quedaría aquí, y en cambio aquí está tan dicho todo de que estas personas de entrada están jugando deslealmente para obtener un cargo que saben que claramente que no les corresponde, y segundo, hicieron con jugadores políticos para pensar que nosotros somos tan tontos y vamos a permitirlo, les dejamos en la conciencia de la gente el tema que tenemos hoy, porque si es muy importante, y si va a decir lo que va a pasar en los pensamientos en estos tres años, hombre, creo que ya aquí en Benjamón merecemos, ya necesitamos, es urgente, dicen por ahí, tener ya una diputada federal, originaria, que nos represente, que sea nuestra voz, allá en el Congreso, 44 años, ejercitando el periodismo, como amigas y amigos, me han dado una experiencia, que con ver, con ver nada más la expresión de la mirada, sé quien trae las agallas bien puestas, y sé quien trae canicas, verdaderas canicas sustentables, va a jugar, y va a ganar, y aquí está, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues la verdad es que, yo agradezco muchísimo que nos dieran este espacio, también agradezco, o sea, aquí a la plataforma política, que me abrieron las puertas, pero eso también no, no a mí me obliga, ni me compromete, porque luego dicen, que votan todos en grupito, que todos los de que, entre otras partes y ciudadanos, todos hemos tenido que votar para pasar algo, que no se puede venir a pasar, ¿no? No, la verdad es que en mi caso no será así, y yo afortunadamente, por ejemplo, he visto el caso de Patricia Mercado, que ella vota libremente, ¿no? en el Congreso, y así va a ser de esta forma, como yo le dije, yo agradezco la plataforma a Movimiento Ciudadano, pero yo no sé si le estoy afiliada, ¿no? Al partido. ¡Ay! Fíjate, nada más que un perón, y que liderazgo, los están representando, o sea, realmente Movimiento Ciudadano, me voy a salir atravesivo, de verdad, de verdad, no es por agudar, ni es porque, de estar aquí, sino que hasta su misma energía, hijo de, esta chica, de verdad es que trae, trae algo bien bonito, trae una energía, que sí que me digan, trae algo, trae un saludo, es muy importante. Pero en los otros municipios, porque nosotros sí te vamos, vamos a mandar para allá, una vez que te digan. ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver también allá! Sí, justamente, bueno, hoy estaba moviendo los periodos, de sesiones que se manejan en el Congreso, para ir haciendo una agenda, y estar de manera equitativa, en cada uno de estos municipios. Mira, yo les voy a comentar algo, que la verdad, quería guardar para el debate, pero creo que es muy importante, que la gente... sobre la pregunta, que la verdad, que la verdad, no es mi contra. Este, alrededor de 125 mil pesos, es lo que gana un imputado, o para participar mensualmente, ¿no? en el Congreso de la Unión. Yo no voy a ganar ese salario, yo voy a doblar 100 mil pesos, de ese salario, equitativamente, bueno, o más bien en partes, igual está cada uno de los municipios, también, para poder continuar, con todos los trabajos, en cuanto a la que sea, Tepen y no, las necesidades que se hayan dado, en cada uno de estos municipios, pero ya pueden ser becas, pueden ser apoyos al campo, pueden ser apoyos, que nosotros, no sé, talleres, ¿no? Lo que la gente vaya pidiendo, y también acorde a los rondeos, que nosotros no hayamos. Vaya, pero te vas a quedar con mi un poquito. No, pues afortunadamente, yo siempre he salido a la pata, bueno, pero en la parte, bueno, ahí, tienen por ahí, ¿cómo se dice? sus diáticos, entonces también, es mucha ayuda. y no, la pata de los 125 mil, que es diáticos, que es... ¿Pues para qué se mueran? Bueno, para que se mueran, o para que coman, o para que listan, o para que listan. A ver, esto me permite la propuesta a la gente. Mira, yo alrededor, lo que estaba, como investigando, sondeando, este, son 125 mil pesos, lo que gana un diputado, un diputado general, o diputado general, yo, mi último sueldo, en la nueva empresa que yo trabajé, fueron 25 mil pesos, y yo fui a conciertos, y comí fuera, y me venía cada fin de semana, porque fui a su trabajo, ahora sí, no hay ninguna transnacional del sector financiero, alemana, la verdad, entonces, todo lo que venía para acá, todo lo jueves, todos los días, ¿no? Este, dije, yo puedo vivir con eso, ese es mi último salario, afortunadamente, a mí me gusta muchísimo trabajar, yo como les dije, también, soy como el que antes, tengo mi negocio, ya trabaja con su suelo, en el centro, este, también mi consultoría, ¿no? y por qué no destinarlo a los verdaderos proyectos que sí lo requieren, y además, que no vean que yo quiero vivir, y hacerme rica, multimillonaria, del erario como se ha dado, ¿no? Y por las situaciones en las que se han dado, los casos de imposiciones, y de corrupción, entonces, ese no va a ser el tema, la verdad es que yo, no, nunca había ocultado un cargo público, y aquí estoy por mera convicción, y eso es una muestra de ello. Ahí te hablan, así dicen, nomás para llegar, a la gubernatura, ya sentándose, se les olvida, lo que habían cometido. Pero miren, ella es de Benjamón, aquí la sacamos en la calle, y se lo decimos, no, 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 los municipios ya no jueven, se va a hallar, vamos a estar aquí, en los que hubo, la cita en el centro, la cita en el centro, para ahí, la cita en el centro, la cita en el centro, yo le diría que formula la pregunta, es una decisión de ella, no está obligada, no está obligada, es una decisión de ella, si ella en un momento dado llega, y dispuede todo, sea manierta, de toda la tienda, y se la ganó, y es una cita que puede bajar recursos, para los municipios, y a los municipios, ajá, pero ese es el compromiso, y la muestra, de que aquí no queremos hacer lo rico, de la gana, lo público, ni de los impuestos, de los impuestos, es que a veces es muy difícil, cuando tenemos una economía, tan, tan, tan requímica, decir, pero no, porque va a eso, no se cree, pero hay gente, que cuando la vida te trata bien, y te recompensa de muchas maneras, tratas de, de retribuir, y esa abundancia, y la verdad es que, mi mamá es así, mi mamá es muy, muy danigosa, pues, es como muy compartida, y afortunadamente, es algo que yo, a veces no está tan padre, porque uno hasta se saca, la comida en la boca, por hacerlo, pero la verdad es que luego, la sensación que eso te deja, es muchísimo mejor, que cualquier otra, pero a ver a quién, te voy a decir por qué, porque ahorita hemos, este, acompañado a candidatos, y hay gente que le dice, ay, por favor, apóyeme, yo estoy bien, o bien pobre, yo pongo un apoyo, y son las primeras, que están comprando la mesa, con la pedido, y la vida te da billetes, págale con billetes, mi amor, porque si le vas a pagar, con pinches moneditas, pues eso te va a llegar, entonces, si usted es una profina, y puede dar una profina, con un billete, que es billete, porque usted, le está llegando billetes, nada de austeridades, y cosas así, yo realmente estoy muy en contra, de ese tema, que tiene el gobierno, federal, incluso hasta vivir, en un departamento, rentado, supuestamente, pero si no, o sea, la vida, les está dando manos llenas, y no tienen ni para dar, que a ti mismo, para no tenerlo. Pero miren, el contraste que hay, porque por este lado, ella está, se está comprometiendo, con la ciudadanía, a que parte de su sueldo, lo va a destinar a pollos, y los otros candidatos, nos contan, si o no Maribel, nos contan, que vinieron, diciendo que no traían dinero, no traían dinero, y venían por lo que, no sé, y venían por lo que, también la otra, la de Morena, que no trae dinero, y hasta se dejó, a comprar el chanquito, de ahí al término, y me estaban contando, pero para decir, que no trae dinero, ella es regidora, de caral, no, no chingues, la verdad, ahora la otra cosa, a ver, a ver, a la gente, a ti, para que le aventaban huevos, que pongan, a la candidata de la imputada, federal, le aventaban huevos, si no hay quien me dijo, pasen una oportunidad, no, 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 afortunadamente no fui yo, para que le aventaban huevos, se nos ha ido el tiempo de volada, estuvimos muy contentos, de que estuvieras, teníamos programada, media hora para ti, y ya nos echamos, 50 minutos, para que le aventaban huevos, nos faltan dos cosas, una, que le haga la invitación, a su debate, cuando va a hacerle todo, y a Felipe, que pasó, que si lo balancearon, o qué, y que le cuente el caribe, no, no puedo, no puede, no, está en manos, pero está bien, y todo un cuadro del sur, que para toda la gente, puede que nos dan más y más mensajes, lo que puedo comentar, nada más, la bala entra por una ventana, por la ventana abogada, que está sobre la calle de Bollada, sigue la trayectoria, hay una, tengo tres banderas encapsuladas, una de España, una de Argentina, y una de Rocío, y pegan la cápsula, de la bandera de Argentina, la de este, y queda, queda, la altura de la bola, y el lateral, y el lateral, nada más está ahí, no, pero no estaba nadie, en el momento, no, quien estuvo, esta es la señora, que nos ayudó a hacer el racer, el huele a la mañana, y le habla, y dice, oye, licenciado, no hay que abrir, y se pasó, que hay, y se mire, ay, por eso, qué, pues, mire, ya lo que está ahí, pues, si, que hay, por eso, no, y se mire, y venga a la ventana, o sea, que la señora, pues, se da mucha carta, y se da, es que la gente vio, en una, me la mandaron, en una balota ahí, en el, en el, si es como que al día, de 30 años, o sea, ahí está, para que no haya, que no estamos a la espera, nada más, de los peritos, por ahí, no estuvieras como un feliz, porque la verdad, es que ahorita, sí, está complicado, ¿de seguridad, cómo es? ¿por qué no es? Porque, pues, yo considero que, que, pero eres el mejor, más fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué no te pasan las del otro candidato, no me los tiene ahí sentados? Les comienza una foto. Bueno, sí, me lo habían ofrecido, este, de parte de, la guanquina de la, de la, de la, de la federal, ajá, pero la verdad, es que yo, pues, no estoy acostumbrada, ¿no? Este tipo de acompañamiento, por ejemplo, me habían invitado a dar un taller, y llego yo con, mis ocho elementos, o sea, y es mamá, ¿por qué no? Sí, ¿no? Y la verdad, eso es parte de mi trabajo, o sea, ahorita, nos falló la hora, íbamos a dar el ticket, por el día de los niños, de la niña, este, con temática científica, bien padre, es como recortar, recortar, nos salieron a las 4.20, y ya no podemos decir, pero ya estaría, ajá, fin de semana probablemente, pues, para motivar también a los niños, ¿no? Y a las niñas, a que pueden ser, sí, pues, maquínate yo, entregando stickers, con los 6 monos, de la noche, que estarán trascendó, no, 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 maquínate yo, maquínate yo, lea, un debate, y a que, maquínate yo, sea su opción, para este, así es, amigos, amigas, hoy no es lamentable, hoy no es formidable, no es lamentable, así es, a mí la que me encanta, es arrancarse el camarillo, primero agradecerles a ustedes el espacio, la verdad es que yo estoy muy contenta de estar aquí, me la pasé muy bien, y como ustedes no se sintieron, oye, ya, no, 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 la página del distrito 13 del INE, de aquí de Guanajuato, ajá, igual yo voy a estar compartiendo en mis redes sociales, también, pues antes de que entreguen, va a ser un debate completamente en vivo, no, 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 desarrollo económico, y no recuerdo, son cinco meses, vamos a ver. Para acá, ¿cuántos de las dos? Tres minutos. Ajá, tres minutos, sí. También pensé, no, 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 propuestas, contratos de los perfiles, y también investiguenos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es nuestra trayectoria? ¿Qué nos dedicamos? ¿De qué vivimos? ¿Quiénes nos acompañan, no? Y, pues, principalmente, de los, Pero, mira, pregúntales, ¿por qué hicieron desleal el meterse a una candidatura que sabían que no les correspondía? Entrada, ¿cuáles son las más cosas? Yo también les digo a mis compañeros y compañeras, ¿no? De Benja, o Abasolo, o Anímar, o Valle de Santiago, o por lo nuevo, pues, así como cuestionamos sobre las propuestas, también hay que cuestionar, ¿no? ¿Verdad? 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 ¿Y por qué estás interesado en representar a la gente de este discurso? ¿Verdad? 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 Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. ¡Feliz noche!